Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos de nuevo en Arkham, Batman Arkham Knight, vamos a continuar, nos queda ya muy, muy poquito para terminar el juego, nos queda na, na, na y menos, na y menos queda. Vamos a la comisaría, ¿por qué? Por dos cositas, vamos a ir por dos cositas, lo primero, por la misión principal, ¿vale? Habla con el agente de comunicaciones de la comisaría para investigar una posible pista, y aparte, y aparte, simplemente, después de lo ocurrido en el anterior vídeo, y aparte, seguiremos con la misión, después de hacer esta, seguiremos con la misión de Ridley, no podíamos continuar, recordad que no podíamos continuar, no podíamos seguir con la misión, porque cuando íbamos decía el enigma que nos faltaba algo, algo nos faltaba todavía, y ya sé lo que nos falta, nos falta un gadget que está escondido más o menos, que es la carga eléctrica remota, ¿vale? ¿Se conseguirá? ¿Dónde se consigue? Pues justamente se consigue la comisaría, que es donde vamos ahora mismo, o sea que, vamos a hacer primero esta, y después cogeremos el objeto, que ahora os mostraré cómo se coge, que por cierto, es un objeto oculto, ¿vale? He tenido que mirarlo en una guía, porque si no, no había forma, no lo tienes, y después iremos a por Ridley, o sea que, intentaremos matar a dos pájaros de un tío, ¿vale? Vamos para allá. Let's go, let's go, let's go, y así ya vemos cómo se coge también la estación remota, que es algo que necesitamos para la misión de Ridley. What? ¿Por qué ha hecho eso? Ciudad del Miedo, mis cojones. Mis cojones 33. Supongo que eso será por algo, no sé. Bueno, vamos a hablar primero con quien tenemos que hablar. Por cierto, tenemos que hablar con la gente. Pensaba que era el final, el último clavo en el ataúd, pero nos ha salvado. Vale. Quizá Yedra no sea humana, pero ha demostrado de qué lado está. Sí, señor. Pensaba que era el final, el último clavo en el ataúd. Deja que te cuente un secreto. Oye, está lleno ya, ¿eh? Esto. Está lleno de todo esto. De nada, hombre. Vamos a hablar con él. ¿Qué sabes de esta emisión? Ojalá pudiera, señor, pero está en un canal SWAT. Está cifrado. Esa gente no quiere que nadie los escuche. Ya está. Henry, me oye. Gordon. Soy Jim. Necesito que me envíes unos planos. He encontrado a Crane y voy a cargarme a ese cabronazo por lo que le ha hecho a mi niña. ¿Ese era el comisario? ¿Qué está haciendo? Conseguir que lo maten. Pero tengo el número de identificación de su radio, así que puedo rastrearlo. ¿Qué huevos tienes? Encuentro a Gordon y colaboro con él para acabar con el espantapajos. Así directamente. Vale. Esto ya será en otro sitio, ¿no? ¿O tengo que hacerlo aquí? Supongo que tendríamos que buscarlo en algún otro sitio. Bueno. Vamos a ver. He descifrado una transmisión de radio. Es Gordon. ¿Está vivo? Necesito que aísles la frecuencia del transmisor y localices su procedencia. Claro, señor. La transmisión parece proceder de un centro comercial abandonado. El edificio lleva un tiempo sin electricidad, señor. Puede que se encuentre con algunos obstáculos. El prototipo de carga eléctrica remota está en la sala de pruebas de la policía. Me será muy útil. Bien, señor. Seguro que la gente casi lo entenderá. Perfecto. Recoge la carga eléctrica. ¡Oh! Pues justamente lo que veníamos buscando. Ostras, qué bueno, tío. Pues ya está. Perfecto. Dos pájaros de un tiro. Dos pájaros de un tiro, gente. O cómo iremos llenando todo esto de cosas, tío. De lunciónaga y tal. Ahí estás. Mira, son mis cosas. ¿Con qué esto es en mi recuerdo? Si no es ni una estatua. Piensan que pueden archivarme y ya está, ¿verdad? Me han enviado de vuelta por una razón, Bruce. Y esta vez nadie me olvidará. Un frasco de fórmula de titán. Una dentadura explosiva de cuerda. Unas gafas de rayos X auténticas. Una pistola de juguete cargada con una bandera y cinco balas. Propiedad del Joker. Sin alias conocidos. Vaya caja de juguetes. Por suerte nadie volverá a jugar con ellos. Esto no está bien, Brucey. Mis cosas no son objetos de exposición. Esa arma debería estar ahí fuera liquidando ancianitas. Y esa dinamita debería estar volando una guardería. Dios. Menudo derroche de miseria demencial. Bueno, vamos para allá. Un arma eléctrica propiedad de Batman. Nombre real. Mejor no preguntar. Ahí tenemos carga eléctrica remota. Vale. Vale. Ya puedo venir. Es mío. Y lo cojo cuando quiera. Por cierto. Ya que tenemos esto lo podemos mejorar. Entiendo, ¿no? Ahí lo tenemos. Dispositivo de planeo de carga remota. Vale. Ya simplemente lo tenemos. Simplemente lo podemos poner si queremos en el arma o lo que sea. Ok. A ver. Esto. Bueno. Ya iremos mejorando. Si no. Cocho y todas esas cosas. Pero me da exactamente igual. Vamos ya. Quiero ya ir directamente a por Enigma, gente. Vamos a por Enigma. Antes de ir a por el espantapájaros. Que sé que queréis que termine el 100% del juego. Y camino estamos. Camino estamos. Así que vamos a darle caña. 76% del juego vamos, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Buena suerte. Gracias. Nos vamos ahí ya. Vamos a utilizar esto. Y nos vamos para allá, gente. Y hasta ahora sí. Tengo la oportunidad de liberar a Selina del orfanato. Ya me he cansado de este juego. De acuerdo, señor. Buena suerte. Pues en eso es que nos vamos, gente. Va a aplastarnos. ¡Acelera! Estoy en ello. Vámonos. Venga, tengo ya ganitas, gente. Tengo ganas ya de encerrar al último que nos queda libre. De todos los maníacos. Aparte del caballero de Arkham. Que no sé dónde está. Un escapado. Y la espantapájaros es el único que nos queda. Son esos dos únicos. Todos los demás. Están encerrados. Dudar de Batman es lo único que venían. Todos han visto lo que puede suceder. El terror que pueden llegar a sufrir. Va, ahí está. ¡Uy! Casi caigo en las escaleras. Perfecto. ¡Vámonos! Por fin. Podemos avanzar. ¡Vámonos! Ahora sí. Let's go. Último de Enigma. Vale. Que cabruna. Vale. No podemos abrirlo todavía. Tenemos que entrar. Perfecto. ¿De qué trata esto? Esto es el cuadrado de Enigmas. Un buzle influenciado por los pecavazes cúbicos de finales del siglo XX. Y por los dispositivos de tortura del siglo XV. ¿Qué cojones? Si querías que jugáramos una partida de ajedrez a tamaño real, podría habernos dejado más piezas. No creo que esa fuera la idea. Vale. Lo único que veo es eso. Vale. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiere que entrenos. Supongo que me iré a casa, ¿no, Eddy? ¿Alguna entrada habrá? Perfecto. Señor. Adivina adivinanza. ¿Cómo puede seguirme el juego si ya te han echado de él? Señor Astro. Vale. Ahí tiene dos niveles de seguridad. Plan. Pan Maestro. ¿Qué es esto, tío? Vale. ¿Y para qué es esto? ¿Qué podemos conseguir aquí dentro que nos...? No podéis pasar por ahí, niños. Y no, tampoco podéis hacer un túnel por debajo. Vale. La carga, entonces. Nos falta el nuevo. Distriutor, balcarra, peligrón, dispositivo remoto. Aquí está. Vale. ¿Ves alguna entrada? Vale. Con esto ya podemos avanzar nosotros. Pero si salgo... Pero si salgo... ¿Vale? Tengo que intentar dejar libre esto. Tengo que intentar dejar libre eso. Tengo que intentar dejar libre eso. Amigo. Espérate un momento. Si yo pongo esta aquí... Vale. Si yo pongo esta aquí... Y pongo esa ahí... No, 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 no. Ahí está libre. Bien. Uno hecho. Vale. No es tan difícil, entonces. Primero lo tenemos fácil. Perfecto. Y ahora el segundo. ¿En serio? Vale. Tenemos que empujar. Ese está bien ahí. Tenemos que empujar a estos. Así que si empujo... Este. Interesante. A ver. Tengo un espacio... Ahí. Libre. Y aquí tengo otro espacio. Tengo que dejar libre. Así empujo. Empujo esto. Para allá. Y ya lo tendría. Y ya lo tendría. Y ya lo tendría. Ahí lo tendría. Vale. Segundo. Hecho. No es tan complicadete. Entre comillas. No sabíamos bien qué teníamos que hacer. Pasan dos veces. ¿En serio? Falta el tercero Hay cuatro Uno Perfecto Claro, pero tiene que ser uno que esté ahí A ver, si yo empujo este, este... Vale, ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo, gente No Esto debería ser... A ver, necesito otro espacio Están los dos huecos ahí, tengo uno libre Me falta el otro, si yo empujo para allá Vale, perfecto Pues entonces tengo que empujar para allá A traer Perfectísimo Y ya lo único que tengo que hacer es Ya está, ¿no? Que lengua tienes Dame un segundo para de componerme ¿Pues están abiertos todos? Sí Perfectísimo Última llave, gente Última llave ¿Sabes qué es lo peor del collarcito este? Es una cutrada Bueno, guapetón ¿A qué estamos esperando? Ya está, ¿no? Vale, siete vidas Perfecto Ahora tenemos que ir a por él ¿Han evacuado solo el centro de Gotham o han vaciado las mansiones también? El espantapájaro se ha amenazado a la ciudad entera Y es algo terrible Ve a salvarnos y yo me aseguraré de que Bruce Wayne haya cerrado bien las puertas Qué cabrona Buena suerte con eso ¿Ya está? ¿Nos va a dejar herirnos? ¿En serio? ¿Hemos terminado con él? ¿Qué? Tengo que... Vale Esto ya es otra cosa Qué chulo Entrada de héroe Normal Se deja en la rodilla Vale Tengo que ir a por los azules Vale He diseñado bien mismo este traje para protegerme de tus excesos violentos Así que... A los azules primero A los azules ¿Crees que me has superado? ¡Superad lo que es! ¡Superad! Vale Vale Nada más que quedan para ella ¡Gracias Batman! Por enseñarme esta noche La eficacia Adiós Basta Esto no está a mi altura ¡Tú! No estás a mi altura ¿Quieres acabar con esto, detective? Pues tendrás que ganártelo Soluciona el último enigma de esta ciudad Y entonces pelearé Batman Pero no me vale antes O podríamos dejarte ahí abajo, Eddie ¿El último, en serio? ¿Cuál es el último, tío? Tengo que ayudar a Catwoman mientras esté en el orfanato ¿Y esta qué? ¡Ya está! Ah, espera, 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 espera Espera, espera, espera ¿Este es el último? Llevo toda la noche encerrada, guapetón Nos largamos ¿Para qué te molestas? Vámonos a dar una vuelta Vale ¿Ahora sí? Aire fresco, libertad y oscuridad Perfecto ¿Cómo lo celebramos? Conozco un par de museos tristes y desprotegidos Pero también Conozco un par de hoteles ¿Y ese helicóptero? La noche no ha acabado Todavía queda trabajo por hacer Por supuesto, cómo no Tú sí que sabes animar una velada ¿Te has quitado alguna vez el traje? ¿O naciste con el puesto? No en noches como esta, Selena Es lo que hago Bien Tendré que asaltar alguna galería de arte Cuando papá murciélago no mire No me vas a dar las gracias ¿Por qué? Si es lo que haces O sea, ni siquiera las gracias Qué hija de la gran... ¿Vale? No puedo dejar suelto a Enigma Encontraré sus trofeos Y lo pondré entre rejas Tengo que encontrar todos sus... ¿Por qué cada por tres Hay un puñetero carrito de estos, tío? ¿En serio tengo que encontrar Todas las... ¿Todos los trofeos? ¿En serio? A ver un segundo Que quiero verlo Tienes que conseguir que Ridley Caiga al suelo a otra especie Y atacarle por el final ¿Vale? Es una especie de combate a prueba Ya que los únicos que prueban Cuando termines con esto No hagas nada Simplemente espera que Ridley Se meta debajo del escenario Ahora es cuando tienes que conseguir Todos los acertijos Vamos Los 243 concienables Para poder enfrentarte definitivamente A él examinando el panel del... ¿En serio? ¿Me tengo que conseguir los 200 y pico? Bueno, pues gente La zona del enigma Aquí se ha quedado O sea, no vamos a seguir O sea, no me veo dispuesto A conseguir los 200 Es que no Es que no Pensaba que iba a ser mucho más fácil Así que Gente Let's go por el final del juego Nada, no estoy dispuesto No estoy dispuesto a hacer los 200 y pico Porque no tengo tiempo Tampoco me interesa Pensaba que por historia Pero no, no Si tengo los 200 y pico Estamos locos Vaya una locura Si fueran menos Vale Pero 200 y algo No sé cuánto hemos conseguido Creo que hemos conseguido 8 5 Pero no mucho más No pienso unirme al espantapájaros Me gusta trabajar para dos caras Nos quedamos como estamos Con la historia Vale Esta puerta está Con algo aquí Tenemos que seguir Los cables Los cables Gente Los plantas de hiedra Nos van a chafar La fiesta Vale, pues no Por aquí no es Aquí tiene que haber un botón No creo que se pueda hacer nada con esto Tiene que hacer algo con el murciélago Y rápido Y esto Pues no estoy viendo absolutamente nada Puede ser que sea como la misma Como la otra vez Y esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí arriba? Ha sido muy valiente el viejo ¿Cómo te ha salvado? Sí, sí, sí Casi haces que se me salten las lágrimas ¡Oh! ¡Bombero! ¡La esquema que fuese en vano! ¡Por favor! Un bombero de repente aquí, gente Joder Pues mira si están No tenéis por qué hacerlo Sí, sí, tenemos Ni siquiera podemos darte un motivo A la gente le gustan los motivos Pero no podemos darte uno He pegado a un montón de gente Y la mayoría No Todos Querían una razón A veces no hay ninguno Como ahora No hay motivo Vas a morir Y ya es ¡El burlado! ¡Dime más! Necesitamos más ¡No mejoras! ¿En serio? No puedo salir de aquí, tío Son mucha tela ¿En serio? ¿Pero cómo? ¿Cómo han conseguido? Ah, por culo Lo siento, bombero A ver Tiene que ser Por alguna forma ¿Crees que es seguro Estar otra vez por aquí? ¿Puedo entrar, no? Sí, puedo entrar, tío Vale, tiene que ser por aquí Perfecto Pues Vale Vale, para eso era What? Vale ¿Y si vengo aquí? ¡Abrís la puerta! ¡Ya! El jefe quiere abrir la puerta ¿Eh? Pensé que Batman se encargó de él Cuando lo del tanque Os vais a cagar Pues no Abramos los postigos Se abre la puerta Atentos El trabajero tenía Está de la policía ¡Vevo! 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 ¡Vevo a su coche! ¡Ja ja! ¡Hola, amigos! ¡Vevo! 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 Es el Dreadshed ¡Cambio! ¡Bloquead los ascensores Y buscadlo! Vamos a por ti Bueno, voy primero a por Cordon Para pararlo Va Aún te crees el salvador de Cordon Pronto el mundo entero Verá tu verdadero ser Una falacia Un girón de esperanza En un mundo de sufrimiento y dolor Va ¿Cómo rompo? ¿Cómo rompo? Iba a decir ¿Cómo rompo eso? Mientras me lo estaba diciendo Digo, coño, si tengo el coche aquí Tengo el coche aquí, tío Gracias Esto es Esto es Una especie de sala de control, ¿no? Por si te sirve de consuelo Seguro que Crane Ya le habrá quitado las penas a Jim Joder Tampoco es que le quedase nada Ya habían mandado a su niñita al cielo en ascensor Vale, tenemos que tirar para abajo Lo que no sé Lo que no sé bien es que leches tengo que hacer Aunque no puedo girar esto, ¿verdad? Eso sí No sé qué es eso Pero a lo mejor puedo pasar Por aquí Mira, un puñetero trofeo Ven, vamos Control Hackeo Semi Semi Semiconductor Semiconductor Vale Vamos para adelante No sé ni leer, gente Eh... What? ¿Qué es esto, tío? Esto es una mierda de enigma Vale 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 O sea que tenemos que activar esto Entiendo Entiendo Ahí lo tenemos Otro trofeo encontrado Pero esto no me llega nada A la misión, gente Una descarga eléctrica Sobrecargaría el generador Y detendría el ventilador Vale Gracias por decírmelo Porque si no, no hubiera caído yo Pero para arriba no Me pregunto ¿A dónde irán los villanos Después de llevarse una bad paliza? Yo no lo sé Porque nunca me llegas que a vencer Pero seguro que el caballero de Arkham Está en un bareto de mala muerte Intentando echarse whisky entrepecho Y espalda sin quitarse la máscara Venga, vamos por abajo El primero pasado Falta el segundo ¿Cuál es de algo? Ha sonado ¿Qué narices es eso? Adiós ¿Cuántos huesos más vas a ablastar? ¿Y cuántas vidas más vas a destruir En nombre de eso que llamas justicia? Somos frutos de nuestros miedos Te observo Y veo a un hombre Enlado de la violencia Y la oscuridad Vale Pues nada Para arriba o para abajo Hemos bajado Rompemos esto Rompemos esto Adiós Me lo ha dicho Pues tenía razón Activamos esto Que no es lo que hace O apagamos Apagamos el ventilador, ¿no? Sí Por cierto Puedo salir por aquí ¿Puedo pararlo desde aquí? No, no puedo pararlo por aquí No sé qué hemos hecho, gente Hemos abierto esta puerta Vale ¿Y esto? Vale Supongo que si no es la puerta No podríamos entrar por aquí Vale Quiero ver si tienen armas Me estoy helando Deja de quejarte Lo que me... Qué bueno Y esto es la primera Que lo utilizamos Otra más Tenemos que seguir bajando, ¿no? Pues entonces para abajo El ascensor no va a seguir subiendo Tengo que encontrar la manera De llegar al otro lado Nada No hay electricidad Tenemos que subir Parece que sí No llegará más lejos No podría haber dicho antes Otro de Ridley ¿En serio? Pues no tiene pinta De ser nada Por aquí No tiene Pero tiene que ser algo, gente O sea, tiene que ser algo No me fastidies ¿En serio? ¿Solo para esto? El ascensor no llegará más lejos Amigo Ya sé lo que tengo que hacer Corki, gente Lo siento Pero nosotros sí Silencio, eh No hagan mucho ruido Ahí está Vale Vale Voy a analizar la situación No es buena idea No es buena idea Revelar mi posición Sin saber a qué me enfrento Es lo que tenía pensado Es lo que tenía pensado Batman, hijo A ver Si bajo Si bajo Puede detonar Chaleco explosivo Tengo que ocuparme Primero de él Si bajo Puede detonar El chaleco explosivo Tengo que ocuparme Primero de él Cuando cometáis un error Estará preparado Ostras Si esta gente Tiene más armamento Que el pingüino ¿Piensas lo mismo Que yo Ese cajón de armas Está pidiendo a gritos Que trasteen con él Que nos lleva al segundo punto ¿Qué me decís, chicas? Apuesto por Batman Claro que podría decirse Que tengo Un interés Vale Vamos a empezar Porque antes no me he dejado Cinturón médico Me va afuera No puedo desactivarle ¿En serio? Objetivo perdido Repito Hemos perdido El objetivo El objetivo Arriba ¿Te tienes miedo? Baja aquí Baja y deja que te vas Let's go Joder Vale El reanimador El reanimador Fuera El reanimador Pues está más que desactivado ¿No? La Mi etera madre De lo parido Vale Otro fuera Venga Hombre Vale Ahora sí Sí señor Estos chavales Han hecho los deberes ¿De dónde sacaran la información? ¿Bárbara se habrá chivado? Menudos ayudantes tienes Un poquitín de tortura Y ya se ponen en plan Por favor Para Te contaré todos los secretos De Batman Que cabrón Que si es que Es el Hay que romper el ventilador Si consigo colocar el coche Sobre la perforadora Quizá consiga bajarlo Hasta aquí El comisario depositó Toda su confianza En ti Creyendo que Mantendría su ciudad Y su familia A salvo Puedes expiar Sigue siendo duende Tu propio destino Las respuestas Aguardan Batman Como yo ¿Cómo tocan los huevos? Tío ¿Qué cojones es eso? No sé qué mierda es eso Pero bueno Da igual Vamos para allá Ya podemos Ahí lo tenemos Segundo ventilador apagado Ahora vamos a bajar El Batmóvil Hasta la perforadora La cuestión es ¿Puedo salir por aquí? ¿O tengo que dar Toda la vuelta Como antes? ¿O puedo bajarlo? ¿Directamente? El cabestrante No me llevará Más lejos Vamos Bajando 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 Yo tengo que reventarlo Tengo que seguir bajando Bajando ahora Ahora entonces No, no, no Ahora sí Que si no Íbamos subiendo Vamos La perforadora Ya no va a bajar Pero así Sí, sí, sí puedo bajar ¿No? Ahora sí Ahora sí Para otro lado Para arriba Oh yeah Ahora sí Vamos Vamos Un poquito más Vale Por ahí Mucho más cómodo todo Abajo Abajo Puerta abierta Entonces Vale 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 Extraviarse Bueno gente Estamos en el tramo final Muy muy final Ya del jueguecito Y encima Cosas de coches No me jodas Bien Lol ¿Qué es eso? Ah no me jodas ¿Una perforadora? Pregunté si lo había en esto ¿Qué me estás contando? Pero entonces Pensé que te pondrías celoso ¿De verdad creías que estaba acabado? Nah No eres tan tonto Si te tiran al suelo Vuelves a levantarte Es algo que aprendí de un viejo amigo Let's go Lol tío Que va a perforarlo todo ¿O qué? Pero no está muerto ¿Eh? No hay escapatoria Creo que el caballero de Arkham Controla a distancia La salida de los túneles Pues Entonces lucharemos Señor Ni el blindaje Ni las armas del batmóvil Son rival para ese vehículo Pero yo sí Hallaré el modo No puedes detenerme Vas a morir aquí abajo Olvidado En el polvo No te escondas ¿Dónde está? No frenaba tío No ha frenado Mira que estaba frenando Y no ha frenado No te escondas de mí No tienes escapatoria Vamos a perdernos aquí 200 metros 203 Ya viene para acá Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Muere No Me encanta Esto no me sirve No quería que esto terminase así El batman Esperaba que ofrecieses más resistencia No te escondas No te escondas de mí No te escondas de mí No tienes escapatoria Ahí está No puedes hacerme daño Pero yo te sé Te veo No te escondas de mí No te escondas de mí Vale, hemos hecho daño No sé dónde está Vale, está cerca Vámonos Vámonos Otro más Bien, nos falta uno Y encima estamos ya en la puerta Es que nos faltan Vale Me falta el último ¿Dónde estás? ¡Da la cara, cobarde! ¡Ahora te veo! Vámonos ¡Eres mío! ¡Me aplastaré! ¡Se acabó! Vale Ahí lo tenemos, gente ¿Dónde estás? Señor, he desactivado el cerrojo a distancia ¿Puedo sugerirle que se vaya? Vale, vámonos Pero quiero que acabar con él ya De una vez por todas, gente Vámonos de aquí ya Sí Me fastidies, tío ¿En serio? No hay salida Lo he conseguido Te he acorralado He hecho lo que Ninguno de tus enemigos Pudo hacer jamás Porque ninguno de ellos Te entiende como yo ¿Creías que Crane Encontró a Oráculo el solo? ¡Qué hijo de puta! Fui yo Quien le contó lo de Bárbara ¡Yo! Te he dicho que lo sé Todo sobre ti, ¿verdad? No te preocupes Me cuarté Algunos secretos No te preocupes Bruce No lo he dicho lo de Bruce Venga ya, hombre Vale, tengo que salir Supongo que tendré que saltar O sea, que se carga el Batmóvil Yo pensaba que podríamos salir con el Batmóvil Pero no O sea, que la culpa de que Bárbara muriera Es de él O sea, si tienes algo personal con Batmán Vale Pero hijo de la gran ¿Cómo haces que Bárbara muera? Por tu culpa, tío Eso que tiene que hacer Ya está Batmóvil a tomar por culo ¿Cómo haces que Muela Bárbara? ¿Cómo haces que Muela Bárbara? Cabrón No me lo puedo creer ¿Cómo puedes ser tan desgraciado? No deberías haber vuelto Gracias por el consejo ¿Estás de Guasa? ¡Eh! ¡Me da que está de Guasa! ¡Qué fuerte! Ahí está Gordon, gente Bueno, gente Vamos a ir dejándolo por aquí Sé que es una putada Pero es que tengo que ir cortando así Porque si no Se va a alargar muchísimo los gameplays Y estamos aquí Y ya vamos a por Gordon Así que una vez llegado por Gordon Yo creo que ya Cogemos a Gordon Y vamos a ir directamente Por el Pantapajos Espero Si no sale otra vez El caballero de Arkham Así que nada, gente Espero que os guste Como siempre digo Y se acerca el final El final está cerca Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!